Los médicos estamos sometidos a sobrecarga laboral, estrés, jornadas de guardia largas, toma de decisiones difíciles y fácil acceso a algunos fármacos que son potencialmente adictivos, todo lo cual nos convierte en vulnerables y pone en riesgo tanto al profesional como a su familia, a sus compañeros de trabajo y por supuesto a los pacientes. En el programa de Bienestar Profesional lo que vamos a ofrecerles es una atención confidencial y con un equipo que tiene larga trayectoria en este tema. No esperes a que sea tu familia o tu jefe quien nos contacte. Llámanos que estamos para ayudarte.